Continúo mi recorrido por la moderna ciudad Rabat. Frente a mí está la Catedral de San Pedro, construida a principios del siglo XX. Como en cualquier otra capital, aquí hay una gran cantidad de oficios importantes. Hay museos, embajadas, edificios religiosos, osifinas de empresas y muchos otros lugares de interés. Todo está arreglado y preparado para los puristas. Después de un paseo por la ciudad, comienza un nuevo recorrido por los lugares de interés de Rabat con un encuentro con la Torre Hassan y la Mezquita. Todo en conjunto tiene un aspecto monumental, con muchos ornamentos y hermosos mosaicos. En la entrada hay las guardias a caballo, más atractivo turístico que guardias, y es un verdadero placer tomarse fotos con ellas. La Torre de Hassan era un monumento más famoso de Rabat. El famoso sultán, Jakub al-Mansur, inició la construcción de un enorme minarete en el año 1195. Planeaba alcanzar una altura de 60 metros y convertirse así en el minarete más alto del entonces Muldo Arabe. Sin embargo, el ambicio proyecto de Mezquita y Minarete fue abandado cuando falleció Al-Mansur. Los trascendios son recibidos por una torre encambada que cautiva y tiene 40 metros de altura. Junto al lado de la torre se encuentra el mausoleo del rey Muhammad V. Este magnífico se ubica en un lugar donde, luego de celebrar el exilio de Madagascar, reunió a miles de seguidores para agradecer a Dios por haber logrado la independencia de su país en el año 1956. La rica tumba está profusamente decorada con mosaicos. En él están enterrados el padre y el abuelo del actual rey de Moroetos. Los visitantes pueden visitar el mausoleo y ver la tumba de Muhammad V, tallada en onyx blanco. Aquí puede conocer a turistas de todo el mundo con trajes coloridos y auténticos. de su región. Desde la colina donde se encuentra el mausoleo de Hassan V, bajo lentamente hacia el paseo que va hasta la fortaleza de Kasbah Uday. Aquí está todos sembrando la campana, Los vendedores locales preparan caracoles, jugo de caña de azúcar y muchas otras especialidades. El río Ouregre desemboca en el ojano atlántico y en la desembocantura de esta fortaleza mucho interesante. Miré el primer vídeo en el que describiré la fortaleza en detalle. Algunos de mis compatriotas dejaron un recuerdo inusual... ¡Belgrán! ¡Belgrán! Esto es interesante. Los vendedores exprimidos de la más alta calidad se preparan en el acto. Los precios son muy asequibles. El más barato cuesta ocho dirhams, que es un poco menos de un euro. El más caro es quince dirhams, es decir, sobre euros y después. Un verdadero refrigerio para los turistas. Están hechos de papaya, naranja, limón, aguante, kiwi y otras frutas exóticas. Este café es ubicado al lado del edificio del parlamento en la calle principal, Mohamed 5 Avenue. Y todo lo que provee fue fantástico. No te lo pierdas si pasar por aquí. Y el camino me lleva más lejos a la famosa Casa Blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!